El gobierno rindió homenaje a los restos de José Bernardo de Tagle y Porto Carrero, llamado el Marqués de Torre Tagle, personaje histórico que hace 200 años proclamó el primer grito de la libertad y de la patria, que llegó a convertirse en el primer presidente constitucional del Perú. La ceremonia se realizó en la sede de la Cancillería, lugar que fue la vivienda de la familia del Libertador. El jefe de Estado invocó a seguir el ejemplo de Torre Tagle, quien se ganó el respeto de sus adversarios por su prudencia, pluralidad y vocación de servicio. Los restos del ex mariscal y los de su esposa Mariana Echevarría de Tagle fueron recientemente exhumados del cementerio Pérez Vítero Maestro en Lima y serán trasladados a la ciudad de Trujillo. Es oportuno reivindicar la memoria de don José Bernardo, de este peruano ilustre, que incluso, yendo en contra de sus propios intereses puntuales y arriesgando aquello que se estimaba como seguro, hizo mucho, muchísimo por la independencia de nuestro país. Y si algo nos ha enseñado Torre Tagle es a no solo tener ideas, tener visión, tener planteamiento, pero cuando llegue el momento hay que actuar con prudencia, con tranquilidad, con calma. Y esa es una lección que tenemos que aprender todos los peruanos, todos los peruanos en el Bicentenario de la Independencia. Calma, prudencia, tranquilidad, pero firmeza cuando se necesita.